Tiene que ver con un proceso que tiene como principal objetivo la garantía de la estabilidad laboral de los colegas docentes. Hubo un trabajo muy fuerte de análisis de cada situación porque cada nivel, cada modalidad tiene particularidades. El proceso de formación de los colegas docentes en cada caso es diferente, razón por la cual hubo que trabajar y es lo que aparece en cada articulado de la resolución, cada una de las situaciones de modo tal de garantizar el acceso a este derecho que es la titularización, pero atendiendo justamente a hacerlo en el marco de lo que corresponde de la ley. Es un proceso que lo va a iniciar cada colega docente en forma particular, presentando el formulario correspondiente, está desde el Consejo General de Educación, está armado todo el equipo de trabajo para poder facilitar toda la información que requiera cada colega, así que entendemos nosotros que esto va a ser un proceso realmente transparente. Quizá para aquellos colegas que están en proceso de formación docente, es decir, que están cursando los trayectos formativos y los docentes lo van a ver concretado de aquí a un tiempo, porque bueno, como habrán escuchado, tiene que ver con otorgar este tiempo y este lapso para que el colega pueda terminar su formación y presentar la certificación correspondiente. ¿Se tiene el número preciso de cantidad de docentes que van a estar incluidos dentro de este proceso? Estamos hablando de, en general, 5.000 casos. Cada docente decide si quiere acceder o no a la titularización, no es obligatoria, razón por la cual veremos finalmente cuál es la cantidad que finaliza con este proceso de titularización. ¿Sí? Entonces, a toda la provincia.